Tu sabes muy bien que soy loco con darte Cuento los minutos pa' sola tenerte El tenerte se me llama interesante Pienso en verdad que eres tú todo lo que te da bien Si ahora no verte me choca Pensar en que tú estés sola Mami, ¿qué va a pasar, baby? Recuerdo a la vez en que te enamoraste En mi reengaño, lo sabes, caíste Con tu corazón, bebé, me involucraste Y como un niño te daño, yo te causé amor Y ahora no verte me choca Pensar en que tú estés sola Ah, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Notizarte, que te llegue y que te guste Todo lo que pa' ti traje Rompiendo el cintu ese O que nos montemos en un viaje Y ahora me paso pensándola La noche buscándola La visto por la red Como si una pasándola ¿Qué le vamos a hacer? Eh Si fui yo el que fallé Eh Baby Me han contado que estás sola Ah Que pa' olvidar tú lo enrola Ah En verdad eso no me mola Ah Eso a mí me te controla Ah Pensar que otro te devora Ah Ver sentado pa' salas horas Ah Mami me pones mal Ah Baby Si sabes que el temor no se compara Ni con diamante ni dinero De eso tú estás clara Ey Si aunque me pase me te envai a narrar Todos esos tontos que te tiran por ti y no disparan Ni se buscan ni presión aprietan Tú sabes que por ti le monto la de beteta Soto un corito sano y le borro la careta Sin nadie como yo que a ti bien te lo meta Tú sabes muy bien que fui loco contarte Cuéntale un minuto pa' sola tenerte Entenderte se me hizo muy interesante Sigo pensando que eres tú todo lo que está bien Baby Ey La mente musical Que me da ya Ey Baby Money Squad Ey Vichos ruso Ey Vichos Ey L L Ey Gracias por ver el video.